¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Moira Victoria Clarividente. Un saludo muy cordial para todos, donde quiera que se encuentren y muchísimas bendiciones. Hoy quiero compartir la celebración de un santo tan milagroso y tan querido también, con tantos devotos en todo el mundo, que es San Carlos Borromeo. Lo tengo aquí a San Carlos Borromeo, lo saqué un poquito de los altares para presentarlo. Ya tengo unos videos en el canal de San Carlos Borromeo. Y también el día de San Martín de Porres, que se celebra el día 3 de noviembre. El 3 de noviembre se celebra San Martín de Porres y el 4 de noviembre a San Carlos Borromeo. También estos días he estado con muchas celebraciones. Desde el día de Halloween, que era el 31 de octubre. Luego el 1 de noviembre, Día de los Santos. Luego el 2 de noviembre, Día de todos los fieles difuntos también. También celebrando a San Martín de Porres. Compartí una foto acá en YouTube y también en todas las redes sociales de Facebook, Twitter, de San Martín de Porres. De esta celebración que hemos hecho acá en nuestro centro a San Martín de Porres, que no falta el 3 de noviembre. La fiesta de San Martín de Porres y la fiesta de San Carlos Borromeo. Así que hoy les traigo aquí a San Carlos Borromeo para que aquellas personas que son devotas de él se recuerden que debemos de celebrarlo el día 4. Se le ponen flores. También se le ponen algunos panes dulces. Le gusta que le ofrezcan panes dulces. También le ofrezco una vela roja, como esta que está aquí. Una vela blanca. La vela puede ser de cualquier tamaño. No tiene que ser grande. Puede ser pequeña también. Y bueno, San Carlos Borromeo es un santo muy dadivoso. Muy milagroso también. Y se le pide muchísimo para la salud. A aquellas personas enfermas que tienen algún problema, que puede ser físico o a lo mejor de alguna manera sobrenatural. Se le pide a San Carlos Borromeo para la salud. Para que regrese la salud. Si alguien está hospitalizado. Si alguien está para una cirugía que le van a hacer pronto. O que está ya preparándose para una de estas cirugías. También se le puede pedir mucho a San Carlos Borromeo. Igual que se le pide también al Arcángel Rafael para la salud. San Carlos Borromeo trabaja mucho junto con San Martín de Porres. Ambos los dos son buenos para la salud. Y se les pide a ellos aduamente para lograr estabilizar y tener una buena salud. Así es que este 4 de noviembre yo les invito a celebrar a San Carlos Borromeo. Es un santo muy conocido. Muy milagroso también. Y también tiene que ver mucho con las 21 divisiones. Que es una religión. En las 21 divisiones también lo celebran. A San Martín de Porres también. Y bueno como yo le pongo frutas. Le pongo panes dulces. Le pongo también otros servicios que se le ponen de una persona que está preparada a nivel espiritual. Y que bueno que siendo hijos de San Carlos Borromeo. Sabemos lo que le vamos a ofrecer para este día tan grande. Tan maravilloso como lo es este 4 de noviembre. Celebrando a este santo tan poderoso y tan milagroso. Yo quiero mucho a San Carlos Borromeo. Le agradezco muchísimo también. Muchísimos favores que ha hecho por todas las personas cuando han estado enfermas. Y se le pide para la salud de estas personas. Enseguida él está dando uno de sus puntos con estos milagros. Hechos realidad devolviendo la salud a las personas. Es un santo muy pero muy milagroso. Y lo celebran en muchísimas partes del mundo en grande. Igual que lo celebro yo aquí también en nuestro centro. Y quiero compartir con ustedes donde quiera que se encuentren. Celebrar a San Carlos Borromeo. Aquellas personas que tienen también este nombre de Carlos. Que es un nombre muy bendecido. Pues felicidades a aquellas personas que también cumplen años en este maravilloso día 4 de noviembre. Muchas bendiciones. Muchas felicidades. Que sigan cumpliendo muchos años más. Y muy prósperos. Hoy les traje este pequeñito video para toda mi gente. Para compartir. Para decirles que he estado muy ocupadita. Por eso no les he traído videos. Quiero que se suscriban al canal. Aquellos que no lo han hecho. Porque voy a traerles muchos videos fáciles. Buenos. Que van a servirles muchísimo. Así que vayan suscribiéndose al canal. Y también activando sus campanitas. Los que están suscritos. Para que puedan saber que están bien sintonizados con el canal. Y que no se van a perder ni un solo video. De los que voy a traer prontamente. Saben que todo lo que aquí se trae para orientación espiritual. Rituales y todas las enseñanzas. Siempre con el sello de mis seres. Para que podamos también sentirnos bendecidos. Y que todo sea bueno. Maravilloso. Bienestar. Cooperando al bienestar de las personas. Maravilloso para todas las personas en sí. Que puedan también lograr sus éxitos. Sus triunfos. Y a la misma vez. Que tengan mucha salud. Mucha paz. Mucha tranquilidad. Mucha armonía en la familia. También le pedimos a San Carlos Borromeo. Y especialmente yo le pido a San Carlos Borromeo. Que a su paso nos dé una gran bendición. A este planeta tierra. Que nos ilumine este planeta tierra. Que nos deje mucha luz en este planeta tierra. Y a todos sus habitantes. Este planeta tierra que en mucha falta. Le hace una bendición grandísima. También de nuestros seres de luz. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por su apoyo. Gracias porque también sacan un ratito de su tiempo. Para ver los videos. Para escribir sus comentarios. Para poner sus like. Para todo. Gracias. Muchas bendiciones. Les hablamos. Victoria Clarividente. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.